El dirigente político araucano del Centro Democrático Luis Emilio Tobar Bello, al conocer el secuestro de su madre María Guillermina Bello y su hermano Alexis Bello, se pronunció y calificó como infame el secuestro de una persona de la tercera edad y que no tiene nada que ver con la política araucana. El dirigente político dijo que desde que inició su actividad política en el departamento de Arauca, ha estado amenazado por la guerrilla que delinquen en esta zona del país. Hasta el momento, ningún grupo al margen de la ley se ha pronunciado o se ha comunicado con la familia. Hasta el momento se desconoce que el grupo al margen de la ley tiene en su poder a María Guillermina Bello y Alexis Bello, secuestrado en el barrio Las Corocoras, en la capital araucana.